Ya yo me cansé de tus mentiras, ahora hay una más dura que mentira Bad Bunny presenta su tour, La Nueva Religión No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé Vívelo en Bogotá, viernes 26 de octubre, Carpa de las Américas Junto a las nuevas estrellas del reggaetón, World Fine Como es tan bella, yo con una bella Crazy y Mike Bahía Si lo nuestro me está bien Invitado especial, DJ Lulian Info, www.ticketshop.com.co 30% de descuento hasta el 3 de octubre Bad Bunny Tour, La Nueva Religión